cosas que mañana tan intensa con lo de Irving Pineda exhibido en la mañanera en el Quién es Quién, Riva Palacio, este de Mauleón, Carmen Aristegui exhibidos en la mañanera en Palacio Nacional y desde anoche pues el pitorreo sobre sobre los brothers. ¿Cómo andas mi querido brother, mi querido Toño allá hasta Kansas City, Missouri? Te envío un abrazo. Bien, brother, aquí bien, brother. Van a decir las moscas, querido Vicente, que me tiene regañado, mano, y que por eso no me diriges la palabra, pero no, yo le quiero aclarar a usted, público consentidor, que hemos estado del tingo al tango, de aquí para allá. Hemos estado desde muy, muy temprano, desde anoche, pues revisando todo lo que ocurre con esto. Este es el tema del momento, lo de Alito Moreno, ¿no? Y esto es lo que en todo caso, pues todo mundo debería estar cuestionando en sus redes sociales. Lo demás, pues es pura tontería. La verdad es que me llama mucho la atención cómo le responde Ciro Gómez Leiva a Epigmenio Ibarra cuando lo confronta, cuando dice, oye, este cuate que a ti te llama brother, pues es uno de los que ha establecido esa podredumbre dentro de la política mexicana y que tiene mucho que ver con el periodismo. Una podredumbre que se puede sintetizar en esa palabra que le encanta Alito, que empieza con V, que es golpes, pero con V, y billetazos, ¿no? Con esas dos cosas. Me llama la atención que el pobrecito de Ciro Gómez Leiva le dice, bueno, sale. Y que como tú bien mencionas, Vicente, pues no queda más que pujar, ¿no? Ante la exhibidota en la que enfrenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando del gran defensor de los malandros. Ese es Ciro Gómez Leiva. Creo que él sabía, fíjate, cuando decidió hacerse amigo de todos estos sujetos. Porque no solamente es Alito Moreno, ¿eh? O sea, no, 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 vamos, Vicente, yo quiero que quede muy, muy claro con todos. No solamente Ciro Gómez Leiva es brother de Alito, es brother de Genaro García Luna, es brother de, pues vamos, de todos estos, de todos los que han sido exhibidos últimamente, que enfrentan consecuencias incluso hasta penales, y que él, pues, defiende. Yo me imagino que él lo pensó, lo cuestionó, dijo, bueno, lo mejor, al decir que yo vi un partido de fútbol con Emilio Lozoya Austin y que es mi brother, en algún momento me va a morder el trasero esta situación, pero no me importa, me gusta tener este tipo de brothers. Y hoy, hoy cuando se le confronta de esta forma, dice que se ríe, que no, que no le molesta, y dice, bueno, sale, hay pigmeno y barra, cuando es exhibido con todas sus letras. Bueno, pues déjame ahora sí saludar.